¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y me encuentro con Jerry Velázquez porque me va a contar pues las cosas que ando haciendo en la comedia y además que está muy activo en TikTok, yo lo sigo ahí, soy su fan y pues yo me río mucho de lo que sube. ¿Cómo estás Jerry? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues cuéntame, ¿no? ¿Qué andas haciendo en la comedia? Sé que estás ahí en... me caigo de risa. Creo que desde hace un tiempo la comedia llegó a mí y es algo que me encanta, algo que sigo aprendiendo y como no soy el William Levy así, soy el chistosito, entonces hay que aprenderle y hay que hacerlo bien. Siempre me dan al buena onda, a teto, al nerd, siempre soy algo así. Entonces en Backdoor hice muchísima comedia, ahora en Me Caigo de Risa pues también es estar ahí muy en tiro con la impro y con los juegos de agilidad mental y próximamente, bueno, y TikTok es una gran oportunidad también para crear y compartir cosas que de repente uno piensa y dices, ah, esto está chistoso, a ver si solo me parece chistoso a mí o a alguien más. Oye, pero tú, muy modesto, diciendo que no eres el William Levy, pero yo sé que tienes tu público y es muy amplio, ¿no? Y que ahí te echa piropos seguido. Hay gente que es muy linda conmigo, te lo voy a agradecer. Y este, pues nada, se siente bien, es muy bonito. Oye, pues cuéntame, ¿no? También la experiencia de estar como en la televisión, este, pública, bueno, me refiero abierta, que la gente tiene más acceso a ella y también de los formatos que se hacen, por ejemplo, en lo privado, ¿no? No sé si cambia mucho la diferencia, si es lo mismo prácticamente, ¿no? ¿Cuál es como la noción que tienes tú de trabajar en una plataforma y otra? Siempre la televisión abierta va a tener el alcance a todos lados, ¿no? Ese es como el poder de la televisión abierta, que cualquiera puede llegar a ella. Y es muy bonito, pues, conectar con más gente y específicamente me caigo de risa, pues, un proyecto que la gente quiere mucho y que es muy divertido. Y la familia disfuncional también es muy divertida y unirme a ellos ha sido increíble. Creo que en cada producción hacemos familias y en ese aspecto, pues, no es muy distinto. Los actores damos a una familia y nos unimos a esa familia y termina el proyecto y hacemos otra familia. Pero saber que estás trabajando para una empresa que tanto alcance, creo que me pone más nervioso, probablemente. Eso es en lo que afectaría mi día a día, que sé que mucha gente lo va a ver y da nervio. Hablar un poco sobre el tema de la improvisación, ¿no? O de la espontaneidad, que este tipo de programas en los que participas también te da como esa oportunidad, ¿no? Porque pues también no cualquiera tiene como esa agilidad mental para resolver las cosas. No soy tan ágil en cuanto a juegos. Cuando son juegos de, di una palabra que empiece con A, ahí, o sea, soy de verdad el peor del mundo. O cosas de memoria, híjole, o sea, de chiquito era el peor en el memorama. O sea, son cosas que me cuestan, pero cuando hay que cantar, cuando hay que actuar, cuando hay que bailar, cuando hay que... Ahí es donde inmediatamente los nervios desaparecen porque me siento muy al mando y en control de lo que estoy haciendo. Hablar del ejercicio de la comida como tal también no es un tema fácil, ¿no? O sea, primero necesitas tener como esa chispa, ¿no? Como conectar con la gente. Y después es como esto que estábamos mencionando, saber cómo resolver las cosas, ¿no? O sea, que me cuentes un poco también cómo la gente a veces pensamos que hacer comedia es algo que puede ser sencillo cuando requiere muchas cosas, ¿no? La comedia, fíjate que puede ser muy sencillo si eres una persona que tiene una noción de... Una persona que tiene noción del timing. El timing es la velocidad, el momento en que dices las cosas, en qué intención le das, qué tanto le dices, qué tan lento lo dices, qué tan rápido lo dices, en qué tono lo dices. Entonces, todo eso es lo que hace la comedia. Y hay gente que lo trae, que ya de nacimiento saben perfectamente cuándo va a entrar el chiste, cuándo hay que hacer el comentario. Y, por ejemplo, Michelle Rodríguez, o sea, ella lo trae totalmente, es experta de nacimiento en comedia. Pero la complicación viene cuando quieres encontrar, cuando trabajas con un tipo de texto que es distinto, que es lo que nos pasa con Backdoor, que es comedia de otro tipo. No es la comedia a la que estamos acostumbrados en nuestro país. Es algo que es como en un tono un poco más realista y ahí está la complicación. ¿Dónde encuentras el timing y cómo sabes exactamente en qué tono tiene que estar? Y generar que el chiste, que sea gracioso sin que sea un chiste tan específico. La situación es chistosa, pero no necesariamente hay un chiste específico que hace que la gente se ría. Entonces, ahí está, ahí está la complejidad. Oye, también hablar un poco sobre cómo también ha ido desarrollándose el tema de la comedia en cuanto a los temas o cómo los abordas o cómo lo dices o cómo lo expresas para que nadie resulte afectado, ¿no? Por ahí se decía que nos reíamos de los jodidos cuando tenemos que reírnos de los que están jodiendo a los demás, ¿no? Entonces, no sé también qué perspectiva tienes tú sobre esto. Definitivamente estoy de acuerdo en que la comedia tiene que cuidarse. Siempre ha tenido un proceso intelectual la comedia. Entonces, el momento en el que la gente se queja de tener que pensar como demás la comedia, pues me parece un poco absurdo. Siempre se ha tenido que poner mucha cabeza a la comedia porque si ejecutarla es complicado, yo creo que escribirla es todavía más complicado. Entonces, estoy totalmente a favor de dejar de burlar del jodido porque necesitamos empatía en el mundo y necesitamos dejar de normalizar este bullying, por decirlo de alguna forma, o fomentar este bullying a ciertos grupos que de por sí no la pasan bien. Y en Backdoor, por ejemplo, hemos tenido mucho cuidado de cuando nos llega de repente un material que consideramos sensible. Tenemos juntas en las que intentamos darle la vuelta y que, no que sea políticamente correcto, sino que, porque creo que ese es el problema. Cuando alguien piensa, ok, hagamos un chiste políticamente correcto, entonces ya hay como una cosa de, no va a ser gracioso. No, hagamos, cambiemos el chiste, busquemos dónde está la comedia sin lastimar. También hay justo dentro de la creatividad del artista, ¿no? Saber cómo darle la vuelta a ese tema que puede ser un poco picante o complicado, ¿no? Sí, creo que lo hemos logrado. De repente, pues alguna que otra cosa se nos va porque no está totalmente en nuestras manos. Los guiones vienen de Brasil, o sea, son guiones también que muchas veces ya son viejos, hablando de Backdoor específicamente, son guiones que tienen 10 años de repente. Y hace 10 años, pues, la conversación era muy, muy, muy distinta. Había cosas que no veíamos porque estaban totalmente normalizadas. Y hoy por hoy leemos los guiones y decimos, este chiste no va, este chiste no lo podemos decir. Oye, digo, en estos proyectos, pues, tú trabajas con un equipo de producción, directores, ¿no? Que te dicen más o menos cómo va la onda. Pero también, independiente, en tus redes sociales, cómo también trabajas tú esta parte de la comedia, ¿no? Por ejemplo, pues, esta chispa que me imprimes. Digo, yo acabo de ver el de cromática, el TikTok de cromática, que me rayó muchísimo. Y, pues, generas como esa complicidad con la gente, ¿no? Entonces, de manera personal, cómo tú también trabajas esta parte, ¿no? Con tu público, a partir de tu plataforma. Yo intento centrarme en las cosas que me parecen graciosas. Creo que lo más difícil también de escribir comedia o crear comedia es el exponerte a la sensibilidad de que lo que a ti te parece gracioso puede no ser gracioso para absolutamente nadie más. Y he intentado ser como muy genuino y muy auténtico y transparente respecto a lo que me gusta y lo que me llama la atención y lo que me apasiona y ha rendido sus frutos. Y creo que es muy curioso ver eso. Y es también una cosa que he tenido muy en la mente, que eso que tú crees que te hace teto o que te hace no cool o que te hace raro, cuando lo abrazas, cuando lo aceptas, puede ser justo la característica que te va a hacer cool, justo la característica que te va a hacer distinto y que te puede hacer conectar con la gente. Es importante esto que dices, ¿no? Porque comúnmente las personas estamos buscando ser aceptados o pretendemos ser algo más allá de lo que no somos y cuando uno como que se acepta como es, como que genuinamente conecta con los demás, ¿no? Como que si te muestras como eres, pues como que la conexión es más directa, ¿no? Totalmente. Es lo que he intentado hacer con mi TikTok. Ha sido como una escuela de perderle el miedo al ridículo, de perderle el miedo también a mostrarme tal cual soy y atreverme a hablar un poquito de todo. Eso me gusta. Oye, con respecto al doblaje y a la música y al teatro también, ¿qué onda con esos proyectos, no? Digo, sé que estuviste participando en Chico Conoce a Chica, no sé si se volverá a retomar el proyecto, pero que hay también en esas áreas, ¿no? En esas facetas. Hasta ahora no hay planes de volver de manera presencial con la obra, pero el 27 de marzo tenemos una función de streaming. También, respecto al doblaje, he seguido trabajando en eso. Canté las canciones para una película hermosa, que todavía no puedo hablar de ella, pero es de lo más difícil que he hecho como cantante y grabé muchas canciones, es un musical. Entonces, eso ya saldrá muy pronto. Y de la música, justo esta semana me voy a reunir con unos compositores para empezar a crear unas canciones originales, que pues va a ser una cuestión muy independiente, pero es un primer paso a este mundo en el que como solista nunca me he aventado tal cual y que me interesa, me parece el medio más difícil probablemente de todo el ambiente artístico, pero pues a ver qué pasa. ¿Bajo el pop o algún otro sonido ahí que te gusta? Justo lo que queremos es ver qué sale, porque yo les dije, seamos realistas, o sea, estoy intentando ser muy auténtico y muy sincero conmigo mismo y en vez de agradar a los demás, realmente hacer lo que me gusta. Y a mí me gusta Disney y me gusta el teatro musical y también amo a Queen y también me gusta la música acapella y también amo el pop. Entonces, pues vamos a ver qué sale de la mezcla de todos estos amores musicales que tengo. Va, que además estamos en un momento con todos estos cambios que han habido donde pues hay que arriesgarle, ¿no? Porque pues ya solo hay una y uno no sabe cuándo se acaba la cosa, ¿no? Sí, y de verdad creo que es cuestión de ser honesto con uno mismo y hacer lo que de verdad te gusta. Va, que va. Perfecto, Jerry. Pues ya nada más me queda preguntarte si estás en todos los programas de Me Caigo de Risa o solo en uno que otro. No, estoy en algunos, nada más. Yo grabé en total 10 programas y pues esperamos que haya una octava temporada para que haga todavía más programas y ese proyecto continúe porque es un proyecto muy querido y que da mucha felicidad a la gente y me encantaría seguir haciendo. Va, que va. Perfecto. Te agradezco mucho el tiempo y que te vea el éxito por los demás. Súper, Kike. Muchísimas gracias.